El 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 Le grabó a su mamá si no existía Le grabó o no? Alguna cosa Pero cuando estaba bailando No le grabó No. La Claudio La ¿Cómo se llama la otra? La blanca Pero son una pibita Tira la talla ligera Si, pero eso son una p*** Esas son como la pati con Freddy con la tienda ¿Quién dijo eso? O sea, quedó una ruta y dijo un día Un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día 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 La blanca, la 8 La blanca Y dice, si eres de una de las 5 minutos Van a quedar en la altura con la la de 7 ¿Quién sabe? Un día, un día, un día Un día, un día, un día Un día, un día Un día, un día Un día, un día Y el tío le estaba dinando Los corrios latinos Muy bien, muy contenta Le estaba dinando los corrios latinos Mi esponó le Mi esponó y le dice Mi esponó y le dice Mi esponó y le dice Pau, bono, leo conmigo Si se le estábiste o la tía? La tía La tía la hora le decía que estaba rayado Ya estáis muy bien, no le digo ¿Qué es eso?